Las últimas y fuertes precipitaciones que cayeron sobre el Valle de Aburrá generaron afectaciones en el sector de la Loma del Indio, suroriente de Medellín, debido a que la quebrada de la Esmeralda, más conocida como quebrada del seminario, se desbordó sobre la vía principal del sector. Cuando se obstruye esta quebrada, se desborda por encima y está pasando por los predios de estas dos unidades. No es la primera vez que la fuerza del agua de la Esmeralda afecta la movilidad del sector, aunque en esta ocasión, uno de los muros de la unidad residencial San Diego de las Palmas cayó sobre la vía principal. En este archivo tengo todos los documentos, todas las solicitudes que se le ha hecho a Medio Ambiente, con el fin de que nos hagan la visita, que conozcan el problema, que revisen el tema y que le den solución definitiva a esa cuestión de la quebrada. Mientras tanto, en Manrique, los habitantes del sector de Palos Verdes decidieron retornar a sus viviendas mientras comienzan los trabajos de mitigación del riesgo por el deslizamiento que se presentó en la madrugada del martes 16 de agosto. Pues sí habían dicho que todas estas casas de acá habían que evacuarlas, pero la gente incluso las evacuó por un tiempo y como no vieron que esto se moviera rápido, digamos que iban a hacer el trabajo ligero, entonces la gente regresó otra vez. Esta semana, según anunció el Dagred, deben iniciarse los trabajos de estabilización del terreno en el sector donde hubo el deslizamiento en Palos Verdes. Gracias. Gracias.